mi jesús hoy miércoles 1 de septiembre del año 2021 celebramos en nuestra iglesia a san gil ermitaño una leyenda del siglo décimo dice que nació en atenas y que vivió entre los siglos sexto y séptimo edificó un monasterio en el camino de santiago y tierra santa es uno de los santos más populares de la edad media se le atribuyen algunos milagros y la piedad en el medioevo lo llamó abogado de los pecadores por haber ayudado en su conversión al rey carlos a quien le hizo confesar su pecado su culto se extendió por todo occidente se le representa como anacoreta oración colecta o dios protector de los que en ti esperan sin ti nada es fuerte ni santo multiplica sobre nosotros los signos de tu misericordia para que bajo tu guía providente de tal modo nos sirvamos de los bienes pasajeros que podamos adherirnos a los eternos por nuestro señor jesucristo tu hijo amén hemos llegado al miércoles de la semana 22 del tiempo ordinario la liturgia de las horas del oficio divino estamos en la segunda semana del salterio el color para este día es verde la palabra de dios nos invita a escucharla a ponerla en práctica comienzo de la carta del apóstol san pablo a los colosenses capítulo 1 del 1 al 8 pablo apóstol de cristo jesús por designio de dios y el hermano timoteo a los santos que viven en colosas hermanos fieles en cristo les deseamos la gracia y la paz de dios nuestro padre en nuestras oraciones damos siempre gracias por ustedes a dios padre de nuestro señor jesucristo desde que nos enteramos de su fe en cristo jesús y del amor que tienen a todos los santos los anima a esto la esperanza de lo que dios les tiene reservado en los cielos que conocieron cuando llegó hasta ustedes por primera vez el evangelio la palabra el mensaje de la verdad este se sigue programa propagando y va dando fruto en el mundo entero como ha ocurrido entre ustedes desde el día en que lo escucharon y comprendieron de verdad la gracia de dios fue epafras quien se lo enseñó nuestro querido compañero de servicio fiel ministro de cristo para con ustedes el cual nos ha informado de su amor en el espíritu palabra de dios te alabamos señor salmo tomado el salmo responsorial está tomado del número 51 versos 10 y 11 confío en tu misericordia señor por siempre jamás pero yo como verde olivo en la casa de dios confío en la misericordia de dios por siempre jamás confío en tu misericordia señor por siempre jamás te daré siempre gracias porque has actuado proclamaré delante de tus fieles tu nombre es bueno confío en tu misericordia señor por siempre jamás evangelio de nuestro señor jesucristo según san lucas capítulo 4 versos del 38 al 44 en aquel tiempo al salir jesús de la sinagoga entró en casa de simón la suegra de simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron que hiciera algo por ella él de pie a su lado increpó a la fiebre y se le pasó ella levantándose enseguida se puso a servirles al ponerse el sol los que tenían enfermos con el mal que fuera se los llevaban y él poniendo las manos sobre cada uno los iba curando de muchos de ellos salían también demonios que gritaban tú eres el hijo de dios los increpaba y no los dejaba hablar porque sabían que él era el mesías al hacerse de día salió a un lugar solitario la gente lo andaba buscando dieron con él e intentaban retenerlo para que no se les fuese pero él les dijo también a los otros pueblos tengo que anunciarles el reino de dios para eso me han enviado y predicaba en la sinagoga de judía palabras del señor gloria a ti señor jesús meditemos esta hermosa palabra a ver qué nos dice jesús con su mensaje que querrá cambiar de nuestras vidas con esta palabra de hoy el señor desea muy ardientemente que nosotros le pidamos con fe ser sanados siempre pedimos por la sanación del cuerpo cuando hemos estado enfermos sin embargo la sanación del alma es muchísimo más profundo solo lo puede hacer jesús no dejemos que nuestro amado señor pase a nuestro lado como si fuera un desconocido mira lo que hizo con la suegra de pedro ella quedó sanada y que hizo luego se levantó y empezó a servirles en el servicio desinteresado nosotros demostramos el rostro del amor de dios esa alegría verdadera que brota del encuentro real con él mire santa teresa decía siempre amar hasta que duela y cuando duela amar más palabras de santa teresa de calcuta que la celebraremos pronto el 4 de septiembre la enfermedad aunque nos parezca algo malo que nos hace sufrir se convierte en una puerta para que dios nos pueda tocar para que dios pueda entrar y quedarse en nuestro corazón en la casa en las dificultades nos encontramos con que dios quiere sanarnos ayudarnos a recobrar la paz después de un tiempo de dificultad y de mucho dolor quizá con una enfermedad terrible pero qué pasa cuando las cosas no salen como queremos cuando desgraciadamente se llega hasta el punto de la muerte dios pone pruebas para que nos purifiquemos sí para que nuestro amor se convierta en un amor límpido para que aprendamos a amarlo aún en esos momentos duros en esos momentos oscuros cuando nos es difícil verlo y reconocerlo para demostrarle cuánto le amamos jesús dijo tengo sed estas palabras fueron cuando se encontraba crucificado y esto fue también lo que motivó a la santa teresa de calcuta a dar su vida por los más pobres entre los pobres puesto que eran imagen verdadera de cristo sufriente no olvidemos que nuestra misión como cristianos tiene su máximo ejemplo en el mismo jesucristo hoy en el evangelio encontramos uno de los deseos más más profundo del corazón de jesús sanar servir y predicar esto aplica tanto de jesús hacia nosotros como de nosotros hacia los otros hacia nuestros hermanos jesús quiere que el reino de dios comience con nosotros aquí en la tierra todo lo que dice y hace es testimonio de ello sus curaciones sus palabras su amor de hermoso para todos nos hablan de ese grandioso amor de lo que dios quiere aquí para sus hermanos las enfermedades y cosas que queramos que cristo nos sane nos cure en nuestra familia de diversos modos ya sea espirituales o materiales aparecen en nuestra vida en nuestra vida y nos empujan a pedir ayuda a la misericordia de dios que sigue dejarnos que dios actúe en nosotros cristo cura nuestras enfermedades del alma y también las del cuerpo él siempre está atento a todas nuestras situaciones sólo hay que confiar sólo hay que pedirlo y esperar porque todo con él se puede lograr para él nada es imposible jesús estaba ungido con esa fuerza del espíritu que demostró que es el señor de la vida el señor de la naturaleza superior a todo pecado vencedor de la muerte vencedor del demonio cada milagro de cristo anuncia que él es la fuente de la vida que es nuestra esperanza y nuestra liberación hoy en el evangelio también le piden a jesús que cubre a la suegra de pedro y él la cura quieres pedirle algo a jesús para tu persona de manera especial hoy tienes un tiempo para ello mire la virgen maría está contigo ella no te abandona ella es tu protectora ella es tu madre del cielo ella te apoya en todo lo que tú necesitas porque ella es la intercesora pídeselo con tanto amor que nuestra señora intercede y su hijo no le niega nada confiemos en eso y comprometámonos hoy a que hagamos siempre presente a nuestro señor jesucristo en todos los momentos de nuestra vida en en todos los hombres en todos los que viven en el mismo mundo en que vivimos todos sus seguidores a imitación de jesucristo que pueda yo amar como él amaba actuar como él actuaba a poder ser un ejemplo vivo de su palabra que sana que libera que da paz que da alegría esa palabra que tiene que transformar nuestros corazones después de meditar la palabra con amor y guardarla en el corazón no podemos continuar siendo los mismos debe haber un cambio el señor nos va modelando a medida que se lo vamos permitiendo oremos señor yo también estoy buscándote en mi interior ayúdame a ver qué es lo que necesito para cambiar para que yo aprecie y valore más tu presencia en mi vida yo también estoy enfermo te pido que en esta oración te dignes hacer algo por mí yo creo en ti confío en ti espero en ti y te amo con todo mi corazón amén el señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna amén en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén